Hola, en esta conferencia, vamos a hablar sobre el proceso de cierre. El segundo paso del proceso de cuatro pasos es cerrar las cuentas de gastos al resumen de ingresos. Recuerde que el objetivo del proceso de cierre es cerrar las cuentas temporales que incluirían los cajones, así como todas las cuentas del estado de resultados, incluidos los ingresos y gastos de la cuenta de capital. Por lo tanto, queremos que nuestro balance de prueba ajustado a lo que usamos para hacer que nuestros estados financieros se parezcan al saldo de prueba posterior al cierre con todos estos ceros desde las cuentas de capital hacia abajo. ¿Cómo lo hacemos? La última vez, hicimos el primer paso paso uno, que fue cerrar los ingresos al resumen de ingresos. Esta vez, vamos a cerrar los gastos al resumen de ingresos. La próxima vez, vamos a cerrar el resumen de ingresos a la cuenta de capital. Y finalmente, cerrar cajones para hacer cuenta de capital. Este es el primer paso. Lo que hicimos en el paso uno fue cerrar los ingresos, dos ceros. Así que hay uno de esos ceros, queremos que todos estos sean cero. Así que hemos comenzado nuestro proceso en el paso uno, pero tenemos mucho camino por recorrer, llegaremos mucho más lejos en el proceso. Y paso dos aquí, donde vamos a cerrar los gastos al resumen de ingresos. Resumen de ingresos siendo esa nueva cuenta, esa cuenta de compensación, que ahora tiene los ingresos en ella. Lo que vamos a hacer ahora es hacer que todos los gastos sean cero. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el gasto salarial tiene un débito 195-870, tenemos que hacer que baje, por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, vamos a acreditar el gasto salarial. Ahora, porque vamos a acreditar todos los gastos, observe que todos los gastos tienen saldos deudores. Generalmente solo suben, voy a poner el débito encima, el débito será esa cuenta de compensación, vamos a poner todo en el resumen de ingresos. Todavía no sabemos la cantidad. Así que solo voy a decir, oye, ahí está el débito, vamos a enumerar todos los gastos, todos los gastos serán créditos. Y luego descubriremos cuál debería ser esa cuenta de resumen de ingresos, será el débito para tapar los débitos que equivalen a los créditos. Así que tenemos salarios, vamos a acreditar el gasto salarial por la cantidad que está allí, los 195-870. Si publicamos eso, lo publicaré a medida que avancemos, porque esta será una entrada de diario un poco más larga. Y podemos ver el progreso a medida que avanzamos, vamos a acreditar esa cuenta, haciendo que vaya a cero, ese era el objetivo. Ese es el objetivo, la misma meta y objetivo para el gasto de servicios públicos, que tiene 42-375 en él, tiene un débito, por lo tanto, vamos a hacer lo contrario y acreditado. Si publicamos eso, a medida que nos damos cuenta de que esta será una entrada de diario más larga, no solo hay dos cuentas en la entrada del diario, está bien, vamos a decir crédito de 42-375, reduciendo el saldo a cero, eso se ve bien, eso es lo que queremos. Y luego tenemos un débito de 1,000 gastos de seguro, vamos a hacer lo contrario, vamos a acreditarlo, si lo publicamos a medida que avanzamos, entonces eso lo reducirá a cero, eso es lo que estamos buscando hacer, luego tenemos un débito de 2,925 en gastos de suministros. Vamos a hacer lo contrario a reducirlo, si lo publicamos, entonces lo acreditaremos reduciendo el saldo a cero. Y finalmente, tenemos gastos de depreciación en débito 1,100, vamos a hacer lo contrario, reducir ese saldo a cero, así que eso llevará todo esto a cero, hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora tenemos que hacer lo que sea necesario para que los débitos sean iguales a los créditos de esta entrada del diario, porque no seremos otros en equilibrio, de lo contrario, en última instancia, recuerde, queremos que vaya a la cuenta de capital, pero lo estamos poniendo primero en el resumen de ingresos. Así que vamos a debitar el resumen de ingresos, que tiene en este punto 330 a 250, que era ingresos o ingresos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar todos los gastos que pusimos en este número, todos los gastos se han incluido en este 243-270 y publicarlos en el resumen de ingresos. Así que ahora tenemos los ingresos que estaban allí de 330 a 250, luego los gastos que ahora hemos cerrado en el resumen de ingresos de 43 a 70. Dándonos y les restamos los 88-980 que es ese número que es la renta neta. Recuerde que, en última instancia, queremos este número en la cuenta de capital. Pero esta es una especie de nuestra cifra de verificación. Antes de hacer ese último proceso, podemos hacer la pregunta ahora podemos decir bien, es el caso de que todas las cuentas de la cuenta de resultados son nuestro cero en este momento. Echaremos un vistazo aquí si, todos son cero, todo, desde los ingresos hasta los gastos, son cero, y es la cantidad en el resumen de ingresos igual a los ingresos netos. ¿Cuál fue reportado en nuestro estado de resultados a finales de 1231? Está bien, entonces ahora está bien que lo saquemos de allí y lo apliquemos a la cuenta de capital apropiada. En este caso siendo solo una cuenta de capital. Si fuéramos como una asociación, entonces tendríamos que aplicarla a múltiples socios. Pero en este caso, vamos a decir que está bien, ahora tenemos ese 88-980 podemos enviarlo a las cuentas de capital aplicables. Por lo tanto, aquí es donde estamos en este momento. Tenemos todos estos ceros aquí abajo. Estamos cerrados. A eso es a lo que nos estamos acercando. Queremos que todo, desde la cuenta de capital hacia abajo, incluidos los cajones y el resumen de ingresos, sea cero. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos cerrado los ingresos al resumen de ingresos. Ahora acabamos de cerrar todos los gastos al resumen de ingresos y la próxima vez que vamos a cerrar el resumen de ingresos que ahora tiene ingresos netos en la cuenta de capital, entonces vamos a hacer ese último paso o recibo, es 5000 que 2 deben cerrarse cajones a la cuenta de capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!